Pues estamos ya aquí entrevistando amiguitos al ganador de este trofeo Señor, ¿cómo lo hizo para obtener su trofeo? Oh, gracias, este señor tuvo que anotar el gol del Gane para ganarse ese lindo trofeo Y lo anotó anotando un gol de cabeza, desgraciadamente para él se le fue el balón con todo y la cabeza Pero es campeón y aquí en tienda deportiva Martí lo tienen de recuerdo de cómo él salió campeón Trae la camiseta oficial de la selección mexicana y la verdad es un jugador, un jugadorazo Está aquí, miren, chaparritos y acaba de ganar este trofeo Se la sabe el brodercito, se la sabe porque se ganó ese trofeo carnalito Se la saben broderes, hola, ¿qué tal carnalitos de sus marcas? ¿Cómo están? Yo soy Cory y este es su canal de sus marcas, hoy veo con la hermosísima y siempre compañera mía Abigail Flores Rivera En esta ocasión venimos a buscar lo que son los jerseys de la selección Mexicana Del famosísimo Tri, vamos a ver cómo nos va el día de hoy carnalitos Ya que queremos conseguir la camiseta oficial de la selección mexicana Y vamos a ver cómo nos va, estamos en un centro comercial, vamos a buscar una tienda deportiva Y nos vamos a comprar la blanca o la verde Precios y originalidad, ¿no? Originalidad, es que estar oficial Ustedes son los que nos van a criticar carnalitos, van a ver y nos van a decir cuál es la mejor Nosotros vamos a tomar una decisión, espero que no sea la errónea Pero ustedes son los que se la saben broderes Creo que hemos encontrado lo que estamos buscando en tiendas Martí Creo que hemos encontrado lo que estamos buscando en tiendas Martí Vamos a ir acá adentro a ver qué pasa Se la saben broderes Miren nada más, aquí está esta Abby para ti Camisetas originales de la selección mexicana, las oficiales Tenemos las de manga corta, las de manga larga, larga Miren nada más carnalitos, tenemos todo lo de la selección Ahí está Paravi Hasta la bufanda de la selección por si nos llega el invierno ruso Por si nos llega el invierno ruso hay que mandar unas bufandas a los jugadores de la selección Tenemos el jersey de los pumas Y tú, ¿eres puma o eres tigre? Tenemos el de las superpoderosas águilas de la América Este jersey tan hermoso de las águilas de la América Cheque nada más en tiendas Martí Encontramos todos los productos y jerseys de las diferentes clubes de nuestra república mexicana Del fútbol mexicano El de la América El de los pumas Tenemos el jersey del cruz azul El meme que puse de azulado, azulado sufro más, cruz azul Un equipo con una afición enorme, con una afición de corazón fuerte Felicidades a todos los amigos del cruz azul Que tienen una afición muy aguerrida Una afición que últimamente ha sido herida por los embates de su equipo Pero que sigue vigente Esa afición nunca cesa de luchar La del cruz azul de visitante Miren nada más que bonita Tenemos el jersey de el fútbol italiano de la Juventus Este jersey tan bonito de la Juventus Donde juegan puros jóvenes Los patrocinan Jeep La marca más chida de camionetas Jeep También tenemos aquí el del chorizo power Como le dice el Martinoli La playera jersey De la famosísima club Toluca Que llegaron a las finales y sucumbieron ante el Santos El famosísimo club Atlas Que tiene una afición muy buena En lo que es Guadalajara y toda la república mexicana Felicidades a la afición del club deportivo Atlas Con su famosísimo Weave.com Weave.com Miren que bonito jersey Los patrocina también Banco Azteca Carnotitos Total Play Coca-Cola Se la saben los del Atlas Carnotitos Que bonito jersey del Atlas Patrocinado por Adidas También tenemos aquí el de los famosísimos Tuzos del Pachuca Yo de Pachuca Carnotitos ¿Cómo me veo de Pachuca Carnotitos? De donde salió el famosísimo Chucky Lozano El famosísimo Chucky Lozano y el Pizarro Tenemos aquí la de los Kikiriki de los Gallos Una felicitación a todos los aficionados al Club Deportivo Querétaro Con su patrocinador Banco Multiva Miren que jersey tan bonito Club Deportivo Querétaro Corona Aerolínea Star Se la saben los del Querétaro Carnotitos Se la saben este jersey se ve muy chido conmigo También tenemos el jersey negro de los Rayados del Monterrey Cory con el jersey negro de los Rayados del Monterrey Se ve muy padre también este jersey De los famosísimos Regios Chequen nada más Carnot que jersey tan bonito Patrocinados por Bidusa Por Puma Por BBV Vancomer BBVA Vancomer ATIT 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 Carnotitos Que bonita Playera Patrocinado por Tecate Es de hombre ser Tecate Hermosísimo 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 jersey Y me siento Regio Carnotitos Se la saben brothers También quiero ser Tigre Carnotitos Para que me regañe el famosísimo director técnico Enojón De los Tigres Con su patrocinador Tecate Para que el Tuca Ferretti me regañe Carnotitos Miren ser Tigre Club Barcelona Playeras para los Morritos Se la saben los de Martí Carnotitos Otra de los Pumas El de color blanco Tenemos aquí el de los Pumas Más Pumations El de la famosísima América Chequen el logo del América Sea de campeón Sea de campeón El América campeón Se la saben brothersitos Tenemos aquí el del famosísimo Paris Saint Germain Paris Saint Germain Paris Saint Germain Miren nada más Carnotitos Con lo que me encontré El jersey del Athletic El jersey del Athletic de España Se la saben los del Athletic Carnotito Miren nada más Carnotitos Cuanto jersey Otra vez el jersey más vendido del mundo El del Fútbol Club Barcelona Miren el de Fútbol Club Barcelona La playera que viste Messi Me siento feliz Vistiendo esta de Barcelona Messi Me siento padre ver este jersey Que bonito jersey Para los aficionados del Fútbol Club Barcelona Ahí está la sudadera del Fútbol Club Barcelona Se la saben los de Martí La playera tipo polo del Fútbol Club Barcelona Se la saben carnalitos También tenemos la playera del famosísimo Chelsea De fútbol de Inglaterra Chelsea Fútbol Club Hermoso jersey del Fútbol Club Chelsea Miren nada más en color blanquito Que hermoso se ve También tenemos los pants del Chelsea Que bonitos Que bonitos Wow Del Deportivo Roma Que si jugara aquí en México Lo patrocinaría el detergente Roma Miren que bonito Que bonito carnalitos Jersey del Club Fútbol Deportivo Roma de Italia También está el de color Color negrito Muy bonito con vivos naranjas Es un color como cafecito oscuro carnalitos Un brown Tenemos el del Deportivo Club Guadalajara Miren que jersey tan bonito El Deportivo Club Guadalajara Para todos los aficionados De las chivas Del chiverío Para todos los chivas De la República Mexicana Se la saben los de chivas carnalitos Aquí lo tenemos El de color negro Que también está muy bonito Francamente carnalitos Aunque no es mi equipo favorito Pero está muy bonito su jersey Y felicidades a los de este club Para toda la afición de ese club De Guadalajara En color verde tipo México También está Tipo el jersey de México También está muy bonito Se la saben los de Martí Venden todos los jersey De las chivas rayadas de Guadalajara Como dicen los que comentan Las chivas rayadas de Guadalajara Felicidades a esa gran afición carnalitos Aquí está la playera De la selección Para los morritos De aficionado La selección de aficionado La selección de aficionado De la selección mexicana La de aficionado De la selección mexicana Esta la verdad No sé de cual sea Ustedes en los comentarios Por favor pongan De que equipo es Por favor carnalitos Mátenme mi ignorancia Se la saben brothers Estamos buscando la camiseta De los famosísimos santos Que son los campeones Del actual fútbol mexicano Ellos salieron campeones Al derrotar al fútbol club Toluca Ya encontramos El jersey de Toluca Aquí está en mire carnalitos Pero nos falta encontrar El del grandísimo campeón santos Que lucharon como unos guerreros Los guerreros del santos Los vamos a llevar Su jersey de los santos Y pues aquí va la trivia ¿Cuál es el santo de los campeones? El santo de los campeones Es este El club deportivo santos Santos de la laguna Felicidades a esos famosísimos santos Yo vestido de santos Yo siendo campeón Del fútbol mexicano Se la saben brothers Cory Y los santos Felicidades a esta gran afición De los santos Que la verdad Salieron campeones Con mucho orgullo En la tierra del estado de México Le ganaron al club de Toluca Y yo quiero felicitar A este club Que los patrocina La tienda Soriana Se la saben Los del mercado Soriana Carnalitos También los patrocina La famosísima leche La 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 leche de tus pitufos La 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 Se la saben brothers Chequen nada más También los patrocina Coca-Cola La verdad Carnalitos Es una playera Un jersey muy bonito Hoy va a estar de moda Y espero que Toda la afición de santos Está muy orgullosa De su club Se la saben brothers Felicidades Yo Cory Los quiero felicitar Desde aquí Desde el estado de México Carnalitos A toda la comarca lagunera Por ese equipo Que acaba de ganar el campeonato Se la saben los de santos Se la saben brothers Pues muy bien amiguitos Ya nos llevamos aquí Nuestra playera De la selección mexicana Ya subiremos el video Desde nuestra casa Cuando nos No nos estemos calando Avin Flores ¿Te gustó la que llevas? Si me encantó Me encantó Siendo de México Pues todos somos México Y ni modo Como les decía Aunque a veces se gane O se pierda Pero lo importante es jugar Y sentirnos orgullosos De ser mexicanos Se la saben brothers Pues es un orgullo Ser mexicano Estamos con el tri En todos los momentos Ahorita creo que Va contra el equipo De Gales En un partido amistoso Y ojalá que México Legales a ese equipo Ojalá ilegales Por un marcador De 5-0 Ojalá ilegales Se la saben Venga 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 Gracias.